Dios le bendiga. Bueno, quedan seis días desde hoy, miércoles, quedan seis días para el debate con Francisco Chico. Les voy a presentar las pruebas aquí de que él aceptó el debate. Aquí están las pruebas. Aquí están los mensajes. Pero estoy 99.9 por ciento que él no se va a presentar, no se va a presentar porque él sabe muy bien que no le va a ir bien. Él sabe muy bien eso, no se va a presentar. Estoy 99.9 por ciento que no se va a presentar por lo que he visto, por los mensajes que yo le he enviado y él no responde, pues estoy más que seguro que no se va a presentar. Entonces, bueno, antes del debate, yo quiero refutar un video fácil. Usted va a ver una pista de cómo se refuta a Francisco Chico fácilmente, porque este es un torcedor de las escrituras, un verdadero farsante, un falso, un falso predicador, un falso cristiano, un engañador. Un enviado de Satanás. Que se viste bajo un manto de piedad, pero es un tremendo lobo rapaz, un tremendo lobo rapaz y que y que está hiriendo el rebaño, está mutilando el cuerpo. Solo escuche un video que acaba de él, acaba de subir hace unas horas. Escuche bien los argumentos que él tiene y mire cómo se refutan así fácilmente. Escuche bien esto. ¿Saben qué es lo que sucede cuando las personas invocan el nombre de Jehová? Acompáñame a ver Jeremías capítulo 25, versículo 29. Porque aquí que a la ciudad en la cual mi nombre es invocado, yo comienzo a hacer el mal. Este mensaje es para todas las personas que han invocado el nombre de Jehová. ¿Saben qué pasa cuando se invoca el nombre de Jehová? Porque aquí que a la ciudad en la cual mi nombre es invocado, yo comienzo a hacer el mal. Hace esta pregunta a pastores, evangelistas, profetas y todo aquel que lo invoca. ¿Y piensan ustedes que van a ser absueltos? Absueltos significa dar en libertad. No seréis absueltos, no seréis libres de mi mano, dice Jehová. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, esto es fácil, fácil. Jeremías está dando una profecía para el tiempo del fin. Aquí el Señor hablando a través de Jeremías se refiere al tiempo final, al día del Señor. El mismo día que habla el apóstol Pablo cuando se refiere a nuestra reunión con él y el día del Señor, que es independiente de nuestra reunión con él. El día del Señor es la ira de Dios, los juicios de Dios, la ira de Dios sobre la faz de la tierra. En ese día, en ese momento, verdad, la gente invocará al Señor. Pero como es ya la ira de Dios, en los juicios de Dios sobre la tierra, no habrá bien, sino mal, sino mal. La gente va a aclamar, es más, la gente va a decir a las montañas y a las peñas, caer sobre nosotros y escóndelos de la ira del Cordero. Entonces se refiere al tiempo final, al tiempo de la gran tribulación, al día, al gran día del Señor, gran día de ira, por supuesto. Ahora, note bien el texto que también dice que trae espada. He aquí traigo espada, dice Jehová. ¿Sabe quién dijo eso? ¿Sabe quién dijo eso? Jesús. Jesús dijo, no penséis que he venido a tener paz, sino espada. O sea que Francisco Chico, vas a decirle al Señor, Jesús, que es el diablo también. Porque lo que te está diciendo esta porción de la Biblia es que el Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. El cual trae espada para regir con espada o con vara de hierro y, dice la Biblia, poner su ira sobre la faz de la tierra, sobre los moradores de la tierra que han dado la espalda a Dios. Entonces, que tú vas a decirle al Señor que también Satanás, porque no te parece a ti, porque no te gusta que el Señor venga con espada. ¿Por qué no te gusta que la Biblia dice que toda la nación que invocar el nombre de Jehová, que está hablando en un tiempo futuro? Porque la Biblia también dice que bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Eso está hablando en un tiempo presente. Las naciones que tienen al Dios de la Biblia como su Dios. Esas naciones serán bienaventuradas. Pero Jeremías está hablando de algo profético, algo más adelante, cuando venga el Día del Señor, que las naciones van a aclamar y ya no va a haber respuesta de parte de Dios, sino ira, enojo y justicia. Las tres cosas lo dará el Señor. El Señor. El Señor. Entonces, refutado fácilmente. ¿Cuál es el siguiente argumento? Vamos a ver. Porque como ustedes ya saben que el espíritu de Jehová es espíritu de muerte, por tanto, viene calamidad sobre la tierra, viene destrucción sobre la tierra, vienen de la jada tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Nuevamente, Isaías está profetizando lo que será el Día del Señor, la gran tribulación, que él vendrá con sus instrumentos de ira. ¿Por qué vendrá con ira? Porque el mundo entero, aparte de los cristianos que han sido, que se han entregado al Señor, toma hablando de la humanidad como en general, se ha apartado de Dios. No ha querido obedecer a Dios. Entonces, Dios viene con sus instrumentos de ira. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe dónde más lo dice? Lo dice en el Nuevo Testamento, en el libro de la revelación de Apocalipsis que se le dio a Juan. La Biblia dice, Apocalipsis 19, 15. Dice la Biblia que de la boca del Señor Jesucristo sale una espada aguda. Y él vendrá a regir las naciones, las naciones, este mundo entero con vara de hierro. Escuche bien, Francisco Chick, torcedor y engañador. El Señor, dice la Biblia, el apóstol Juan vio una visión y una visión vio al Señor Jesús que de su boca salía una espada aguda y que venía a regir esta tierra con vara de hierro. Y a pesar de eso, también Juan vio que vino a pisar el agar del vino de su furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Tú me vas a decir entonces que el Señor, quien es el Dios Todopoderoso y que viene a pisar el agar del vino de su furor con vara de hierro y espada que sale de su boca, es Satanás también, porque no te parece. Engañador, torcedor. Espero que te presentes en el debate. Tú sabes, el demonio que te está gobernando sabe muy bien que no va a poder. Contra la verdad no se puede. El mismo Dios del Antiguo Testamento, a quien tú odias, es el mismo Dios del nuevo. El mismo Jehová que dice que viene con instrumentos de ira, es el mismo Jesucristo que se va a presentar en el día final para traer su ira sobre la faz de la tierra. La ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? Jesucristo. Dice la Biblia que él viene con una espada aguda que sale de su boca. Dice la Biblia que él viene con una barra de hierro para regir. Y también dice la Biblia que él viene a pisar el lagar del vino de la ira de su furor. ¿Sabes lo que significa eso? Que él viene a pisotear y aplastar a todos los impíos y toda la gente que le dieron la espalda, como tú, Francisco Chic. A ti el Señor te va a aplastar por engañador y por torcedor de las Escrituras. ¿Cuál es el siguiente argumento? Vamos a ver. Pero en ese versículo de Jeremías 25, 29, ustedes no van a escapar de él, porque ha determinado la destrucción de ustedes. Y para todos aquellos que esperan el día de Jehová, no saben lo que están esperando. Ya se va a levantar el tercer templo de Jerusalén. Entonces se manifestará el ungido de Jehová, porque el ungido de Jehová traerá destrucción, calamidad, muerte a toda la tierra. Qué tremendo, qué torcedor de las Escrituras. Él dice que Jehová es Satanás. Escuche bien esto. No se da cuenta que es el mismo Jesús a quien está blasfemando. A quien está blasfemando. A quien está llamando mentiroso. Léete Apocalipsis, Francisco. Léete del capítulo 6 en adelante. ¿Quién es el que está desatando todas las cosas que van a suceder? Todas las cosas que Dios habló en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo está haciendo? Jesús. Jesús desata el primer sello, que es la aparición del anticristo. Jesús desata el segundo sello. Jesús desata el tercer sello, cuarto sello, sexto sello, séptimo sello. Jesús es el que hace todas estas cosas. Es la ira del Cordero de Dios sobre la faz de la tierra. El mismo Señor dijo, yo he venido para echar fuego. Pero ¿qué quiero si ya está encendido? Para echar fuego vine a la tierra. Y tú quieres blasfemar contra Jehová porque tú eres un enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Tu padre es el diablo. Te ha influenciado. Eres un apóstata. Y los apóstatas no entran al cielo. Dios te va a pisar a ti. Tú has dicho que Jehová te mate. Dios te está dejando para que se cumpla la palabra. Que habrán falsos y engañadores. Que engañarán, si es posible, dice la Biblia, hasta los escogidos. Tú has pedido que Dios te mate. Te va a llegar tu día. Pero Dios te ha dejado estar para que se cumpla su palabra. Porque Dios no es un mentiroso como tú. Dios no es un mentiroso como tú. Pero espérate que nadie puede burlarse de Dios. Y nadie puede salirse con la suya. No tentarás al Señor tu Dios. Un día vas a tener que arrodillarte ante aquel que tú ha blasfemado. Y vas a tener que confesar que Él es el Dios de toda la tierra, del cielo, todo el universo y de toda la creación. ¿Cuál es tu siguiente argumento? Vamos a ver. Ustedes desde siempre vivieron engañando a las personas, construyendo iglesias, construyendo templos y amando que ese altar es santo porque es el lugar donde ustedes se paran. Pero yo soy santo porque mi Padre está en mí. Yo soy santo porque sé a quién le he creído. Pero ustedes amaron más las tinieblas que a la luz porque las obras de ustedes es lo mismo. Sí, el diablo te ha consagrado para que seas un engañador. Para que seas un engañador. Vendido hacia el mal. Vendido hacia el engaño. Vendido hacia las falsedades y doctrina de demonios que tú cargas. Dice que los templos, aquí y allá. Pues dile al Señor. Que dice la Biblia que cuando estaban siendo mercadería en la casa, en el templo, Él entró, hizo un azote, volteó las mesas, sacó a la gente y dijo No harán la casa de mi Padre un mercado. Habéis convertido la casa de mi Padre. Estaba en el templo de Jerusalén. Habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y puerta del cielo. ¿Por qué tenemos templos? Porque es donde nosotros los reunimos para ir a adorar como una congregación. No porque el templo en sí sea donde Dios habite y los hermanos se van y Dios se queda ahí en el templo. No. Sino que los templos están para que los hermanos tengan donde ir a adorar. ¿Dónde ir a adorar? ¿Dónde crees que estaban el día de Pentecostés? ¿Dónde crees que hicieron el concilio, el primer concilio de Jerusalén? ¿Dónde crees que lo hicieron? ¿Dónde crees que iba Pablo a predicar? En la sinagoga. ¿Dónde iba Jesucristo? A la sinagoga. Al templo. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían a la hora novena del día para ir a orar al templo. Pedro y Juan subían a orar. Pablo subía a orar. Apolos convencía a los fariseos que Cristo, sobre la doctrina de Cristo, y lo hacían en las sinagogas. Claro, habían templos en las casas también. Tú eres un ignorante. Un ignorante. Y lo peor de todo, es que no solo eres un ignorante, sino que eres un necio y un blasfemo. Y como he dicho, Dios te va a aplastar a ti. Te va a aplastar. Y vas a llorar después. Reconozcan que han escogido al homicida, pero que hoy se dan cuenta que están adorando al falso Dios que va y se arrepienten de todo corazón y regresan a los brazos del padre. Este es fácil también. Amalek siempre fue enemigo del pueblo de Israel. Recuérdese que Dios quería que el pueblo de Israel ya no fuese esclavo de los egipcios, sino que lo sacó. Por 40 años estuvieron en el desierto porque a Israel siempre se le revelaba. Al fin, la segunda generación fue introducido a la tierra prometida y Amalek era uno de los grandes enemigos de Dios y del pueblo. Y Dios mandó para que ese pueblo no matara a Israel. Mandó a exterminar a ese pueblo. Dios no puede ser eso. Dios no obtiene la autoridad de dar y quitar vida. El Señor mismo dijo, como el padre tiene autoridad para dar vida, así también ha dado al hijo para que a quien él quiere da vida. Si el Señor no quería resucitar a Lázaro, no le resucitaba. Si el Señor no quería limpiar a los leprosos, no los limpiaba. Es más, cuando uno le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga contigo? Señor, ¿quieres sanarme? Y el Señor dijo, sí quiero. Dios tiene la autoridad de quitar y dar vida. Claro que sí. ¿Quién dice que no? Si él es el autor de la vida. ¿Quién dice que no? Si él es el dueño de todas las cosas. ¿Quién dice no? Si Dios va a la tierra y su plenito y todos los que en él habitan. ¿Quién dice no? Tú, Francisco Chico, que te crees más que Dios. Él tiene la autoridad de dar y quitar. Él es el autor. Él es el creador. Por eso, porque él es el dueño. Él quita y da. Así de simple y así de sencillo. Si cuando Cristo vino a hacer los milagros es porque él quiso. Si él no quería, no lo hacía. Y el Señor ya no va a tener misericordia de la gente en el día final. ¿Por qué? Porque él no quiere. Porque el tiempo se acabó. Los que no fueran escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lado de fuego. Si el Señor quiere, los perdón en ese momento, pero ya no va a haber perdón. ¿Por qué? Porque él no quiere. Simple y sencillo. La oportunidad se acabó. Todo aquel que en vida no acepta al Señor Jesucristo se pierde. ¿Puede el Señor salvarlo? ¿Puede el Señor rescatarlo? ¿Puede el Señor sacarlo del infierno? Claro que sí. ¿Pero por qué no lo estableció así? Porque él no quiere. Porque él ha establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio así lo estableció. Así lo quiso hacer. Y así es. Tú eres un blasfemo. ¿Cuál es tu argumento? Porque este video es tan pero tan fácil para refutar. Por eso que Francisco, creo yo, 99.9% que no se va a presentar al debate. Estoy seguro que no se va a presentar al debate porque sabe que le va a ir muy mal. El diablo que lo está gobernando sabe que va a quedar en vergüenza. Y si queda en vergüenza, mucha gente va a abrir los ojos y van a dejar de creer en esta mentira que este Francisco Chick predica. Por esa razón, en Hechos capítulo 3, versículo 14, se dice, Mas vosotros negasteis al santo y al justo, hablando de Jesucristo. Y pidieron que se les diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué? Mas vosotros negasteis. No es mas vosotros negasteis. Mas vosotros matasteis. No es mas vosotros matasteis. Por favor. Y después pone él, ya tiene su versión, dice, pone el Jehová ahí en paréntesis. Cuando en verdad a quien ellos escogieron fue a Barrabás. No a Jehová, fue a Barrabás. Desecharon a Jehová y escogieron a Barrabás porque Jehová es el mismo Jesús. Este hombre, qué barbaridad, qué barbaridad. Eso es lo último que dice en el video. Y además, pues más ahí solo se pone a lloriquear y a llorar y lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Porque hemos dicho que no lo inviten. Y como eso le dolió, ya está diciendo que aunque no me invitan los pastores y que no sé qué. ¿Verdad? Francisco Chico es un torcedor y un engañador. Rápido y fácilmente se refuta todas sus cosas. Yo estoy 100% seguro de lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice no es lo que Francisco Chico predica. Claro que sí. Y estoy 99.9% que no se va a presentar al debate este cobarde. Este necio y cobarde y miedoso. Igual que su padre el diablo. Porque ellos tiran dardos. Dardos. ¿Verdad? Dardos. Encendidos. Pero nosotros los bloqueamos con el escudo de la fe. Si tenemos la espada de la palabra de Dios. Para poder partir y deshacer cualquier argumento que se levante en contra de Dios. Cualquier tipo de altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ser sobre y velar porque el diablo anda como el don urgente buscando a quien devorar. Y a Francisco ya lo devoró. Se lo comió entero. Y Dios por eso. Por dejarse comer por el diablo y ser un engañador y torcedor de la escritura. Dios lo va a aplastar a él en el vino. En el lagar del vino de su furor. Te va a aplastar el señor. Y ese deseo de que Jehová te mate. Se te va a cumplir. Se te va a cumplir. Lo único que Dios te va a dejar estar un tiempo más. Porque su palabra tiene que cumplirse. Vendrán engañadores. Personas que enseñarán doctrina de demonios. Como Francisco. Como tú. Y va a engañar. Se tiene que cumplir la palabra. Se tiene que cumplir. Sé que este video ha sido un video de refutación para Francisco Uchic. Un torcedor o engañador. Mentiroso. Cobarde. Miedo. 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 Que más. Falso. Farsante. Anatema. Hijo del diablo. Endemoniado. Predicado de doctrina de demonios. Y prácticamente pues todo lo que es el diablo. Así es. Dios le bendiga.